Bueno chavales, ya sabéis que entrando en G2A y entrando con mi link que tenéis abajo en la descripción Tenéis juegos hasta el 90% de descuento y si pones mi código de descuento tienes un 3% más Bueno chavales, antes de empezar con el vídeo, o sea, yo y mis amigos siempre jugamos a un juego Cuando vamos a casa de algún amigo, un juego de mesa que se llama el juego del asesino, ¿vale? Entonces consiste en que nadie de nosotros sabe quién es el asesino, pero a quien le toque la carta del asesino Pues actuará de topo e irá matando a gente ronda a ronda Entonces la gente después de la ronda tiene que votar entre todos quién cree que es el asesino Y puede adivinar quién es el asesino o a veces no Entonces han sacado un juego que básicamente es el mismo que estábamos jugando nosotros En los juegos de mesa que nosotros jugamos siempre con mis amigos Y yo les he dicho a mis amigos, chavales, nos tenemos que descargar a este juego Y tenemos que jugar a este juego por los muertos Entonces, nos hemos comprado este juego Y espero que os guste este vídeo Si tienen muchos likes, subiré más vídeos de estos porque son la risa, ¿vale? Y nada, os dejo este vídeo con mis amigos tóxicos Muy buenas tardes Oye, escúchame, ¿cómo va la cosa? Nos tenemos que silenciar, ¿no? Cuando... Eso, en plan, cuando empieces te pones shh Cuando te pongas el shh, te silencias el Discord ¿Le doy yo? Venga, dale, primo ¡Venga, nos silenciamos, eh! Venga No, aún no, aún no Cuando te pongas shh en la pantalla Ahora Ahora, 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 venga, tío Vale, estamos aquí, chavales ¿Qué hago? Dale, primo, dale ¿Qué he hecho? ¿Qué me has rajado? ¿Qué he hecho, primo? Yo soy inocente, primo, eh ¿Pero qué me has rajado? Yo digo... ¿Cómo que quién te has rajado? Si estás vivo, gilipollas, tío Pero si estáis vivos los cuatro Yo digo que he cerrado, también Yo voy a esquipear, estos gilipollas, tío Yo voy a esquipear No ha muerto a nadie, no ha muerto a nadie ¿Cómo que no? No, porque el Raúl y yo hemos puesto esquipear El primo que se ha encargado a uno Ah, no, no Ah, no No, no, no Uy, uy Claro, es que yo le he dado aquí, primo Vaya, vaya liana esto, eh Tengo... ¡Ah! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Oye ¿Alguien sabe qué tengo que hacer? Chavales, me muero ¿Qué ha pasado? No he visto nada, tío Tío, sabéis que yo sin oxígeno y yo se han muerto, tío Nos hemos muerto Retrasados, tío, retrasados Bueno, pues nada Yo que sé de dónde está esa mierda del oxígeno Y yo me he quedado al lado del oxígeno y digo El que pase lo rajo Vale, vamos Vámonos, chavales Bueno, yo soy... Yo soy bueno, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le he dado yo, le he dado yo El ChrisDi17 me está mirando con unos ojitos Te voy a rajar ¡Eso es verdad! 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 O sea, el ChrisDi17 me ha venido aquí y me ha dicho ¡Buah! Cuando se vea Raúl... ¡Eh, eh, eh! Pero si me he ido yo primero, ¿qué me estás contando? ¿Para que no me pilléis? No, no, no Me quería rajar, bro ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Tú, tú! ¡Me cago en la puta! ¡Tú, tú! ¡No, tío! ¡Me cago en vuestra puta madre, tío! ¡Yo le he dado skip! ¡Yo le he dado skip! ¡Oye! 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 ¡Eh, es el Chris! ¡Eh! Quedaros con esto, eh ¿En serio? ¡No, no, no! O sea, no ha muerto nadie, pero... Quedaros con eso, eh Vamos a hacer tareas, va ¿A hacer tareas? Yo no tengo ni puta idea ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? Chao, vaya ¿Qué ha pasado? Vaya He visto a alguien viéndose solo O sea, se ha ido con... Con otro Y de repente... Ha muerto el Nacho ¿El Nacho ha muerto? Sí ¿Por qué no habla? Pues está muerto Los muertos no hablan ¿Dónde estaba Raúl? ¿Qué has estado haciendo? Yo estaba haciendo la mierda esta del... Del oxígeno Eh, vale, Cristian ¡No me fío de nadie, primo! Cristian, Cristian Es el Raúl Primo, no me fío, primo Eh, Cristian Hazme caso, es el Raúl Eh, lo del oxígeno no existe, bro Pro Del oxígeno no existe Porque lo del oxígeno se lo puedes hacer si estás saboteado No, es verdad, es verdad Para el puto suelo, gilipollas Venga, crack ¡Tonto! 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 ¡Tonto, Raúl! 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 ¡Qué falso es! Soy el detective, chaval aquí Madre mía ¡Venga, chaval! ¡Shhh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Soy un impostor? ¿Soy un impostor, primo? Primo, que soy... Primo, soy el asesino, soy el diablo, coño Soy el diablo, coño Primo ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa? ¡Ay! He ganado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé Me ha matado otra vez, tío Ah, que era el Guille, el asesino Sí Oye, pero ¿cómo soy yo que soy el asesino, no? Yo es que no tengo ni puta idea Te pone impostor Cuando empiezas te pone tripulante o impostor Me cago en la puta, tío ¡Pimo! Soy el diablo, coño Soy el diablo, chavales Soy el diablo, coño ¿Por qué me siguen, tío? ¿Pero por qué me siguen, tío? ¿Qué hacen? ¿Por qué me siguen, tío? Uy, discusiones, chavales, discusiones A ver... No sé quién es Yo lo he puesto porque Si habíse muerto Paco o Cristian Ya sabía quién era el asesino Porque Raúl lo he visto ahí Más o menos haciendo tareas Paco es inocente A mí me estabais siguiendo dos Sí, porque... A ver, no quiero quedarme solo con... Yo quería saber lo que estaba pasando Pues es uno de vosotros Yo pienso que es el Guille O el Nacho Yo creo que también O eres tú o eres el Nacho Raúl no creo O sea, que aún no voy a ser asesino Porque estaba oyendo, ¿sabes? Es el Cristian No, no, no tiene por qué Si te seguimos los dos es imposible Porque matas a una y no te reporta, ¿sabes? Es imposible matar Es el Cristian ¿Te quieres callar ya, tío? Escúchame, tío ¿Qué pasa aquí? Es el puto Cristian Hijo de puta, hijo de puta Me cago en la puta, tío Eh, tú no es un tonazo A ver Dije, me lo he comido, eh ¿Qué asco? Shhh, venga Shhh, shhh, shhh La bebesita bebelín Y bebelán ché Vale, chavales, soy un impostor Otra vez con el diablo, coño Lo pillo, lo mato, primo Discusiones, discusiones Eh, Raúl, última palabra, perdón ¿Cómo que última palabra? Sí, sí No has ido a apagar el oxígeno Escúchame, escúchame A mí el Raúl me había acorralado Y no podía pasar a por el oxígeno ¿Qué dices? No podía pasar, pino El Raúl es el único Que no he visto cerca del oxígeno Sí, es que Yo no podía pasar a por el oxígeno No lo voy a votar porque no estoy 100% seguro Pero... Yo lo voto, yo lo voto Raúl, voy a estar pendiente, voy a estar pendiente, eh, Raúl Que no soy yo, que no soy yo, primo La bebesita me vení Y me vení, Che No, no, no muere, no muere Puto Raúl, eh O sea, lo has hecho bien, eh, Raúl Hijo de puta No, 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 aún tenemos tiempo de pillar a Raúl Se la ha apuntado bien, eh Porque no soy yo Primo, primo Es el Cristian, primo Es el Cristian ¿Por qué? Me quería matar Pero qué gilipollas Si me estaba persiguiendo Si me estaba persiguiendo Estaba yendo yo todo el rato Estábamos El Nacho El Ra... El Nacho El Guille y yo Y el Raúl no estaba Otra vez Qué raro, ¿no? Qué raro Sí que estaba, tío Estaba, sí que estaba No, 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 no Pero ha tardado en venir No, no, es verdad Ha tardado en venir A su último Crack Venga, para el suelo, anda Que no soy yo, tonto Venga, para tu casa Se murió No, hostia No Silencio, silencio, silencio La bebecita Bebelin Y Bebelin Sí Era la cerveza La bebecita Bebelin Y Bebelin Hijo de puta No, 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 no No, no, no No, no, no Ha matado Sí Qué cabrón, tío Pues total, Nacho ¿Cuál es la sucedura? Nacho, bro Es el Guille Es más falso que la mierda, bro Es el otro Guille ¿Pero por qué? ¿Cómo sabe? Pero si hace cinco segundos que ha empezado Porque está jugando con nuestras mentes Dice Buah, hasta que me toque No sé qué Buah, buah, tío No sé qué No, no, tío Te ha tocado, bro O sea No me jodas No, no Te ha tocado de una seguro Pero escúchame Escúchame Que la partida ha empezado hace cinco segundos Sí, pero No, pero en plan ¿Habrán visto? ¿Habrán visto una navaja, primo? A ver, Cristian Estás jugando con tus mentes Cuando hay que mutearse Él se ha quedado desmuteado Para decir Buah, tío No, hasta que no Pero ahí no le viene De cuarto milenio Pero qué es la psiquológica, Cristian Viene de cuarto milenio negro Tú, primo Él te mueva muchos porros, primo Yo digo que sea negro El tiempo me da la razón Votadme Pero si muero Será por una buena causa Es el puto Raúl Es el puto Raúl Yo lo voto a Raúl, primo Yo lo voto Es el puto Raúl ¿Pero qué hablas? Es el puto Raúl A ver, a ver Que está atacando a todo el mundo Kille Kille Si muero yo Pese a por Raúl Pero si han hecho nada Pese a por Raúl Pero porque yo Venga, Paco, al carrer Venga, tonto Si, unos hijos de puta La bebesita de bebé Al suelo El diablo, coño Está ahí El diablo, coño El diablo Chavales Es el puto Raúl Es el puto Guille, hermano Es el puto Guille, hermano Me estaba persiguiendo Como el diablo, coño El Raúl Que el Raúl No estaba persiguiendo a mí Es el puto Guille, hermano Es el puto Calvísimo Es el puto Guille, loco Me estaba persiguiendo El diablo, coño El Guille lo siento Pero que no No, no Hazme caso, Raúl Raúl Estás jugando con la psicológica Es el Christian O sea Yo digo No, no, bro Hazme caso Es imposible Que me estaba persiguiendo Primo O sea El tío Y el diablo, coño El tío dice Mira, me está siguiendo Voy a hacer Como el que no hago Ni una puta tarea Porque si ha hecho Alguna tarea La hubiese subido A ver la barra Pero el tío ha dicho Bueno, me voy a dar una vuelta Que encima estaba Como a cinco meses Que no podía Que le daba el botón La ayuda No podía acuchillarle En ningún momento De la partida Primo, que si no pulso El botón Me mata Primo Si no pulso El botón Me mata Bro, hazme caso Es el Christian Es una rata Es una rata Es una rata Que te cagas Raúl, antes ha ganado Por rata Es verdad Ha ganado Por rata No, 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 no What the fuck Eres Y bollas Y bollas Y bollas eres, tío Madre mía Madre mía Gana el tonto Gana el otro Y mira Lo he dicho, tío Es que sois detrasados Es el tonto 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 Mamá, ¿qué? ¿Qué pasa, hija mía? ¿Qué? Que no Que me detengo Nos están cotillas, hija mía Cierra la puerta, va Sí, ya No te queda que fumarte el cigarro Si no huele Mamá, ¿por qué? Ya no quiero fumar más aquí dentro ¿Por qué? ¿Tienes que tengo que estar aquí guardado? Loli, que se mete coca Que ha experimentado una nueva fase Cierra la puta ¿Qué es allí? ¿Qué es así, tonta? Vamos, vamos ¿Qué? Anda ¿Qué has pasado, eh? Loli, Loli, que se mete en polvo No hay nada ahí No hay nada ahí Venga, Dolores Loli, que ha evolucionado Al polvo Vámonos Venga ¡Pólvora! Madre mía ¿Cómo vas a pillar, Chris17? Te voy a pegar un navajazo Que te voy a dejar en los huesos Chaval Venga, mi madre Me mete una hostia Que me parte la cabeza ¿Y qué hay? ¿Qué cojo ves? Acabo de escuchar Hijo de puta, tío Hijo de puta Te has cagado, tío Hijo de puta Te has cagado Te has cagado Te has cagado Se ha 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 cagado Ahora vengo, primo. Hijo de puta, tío. Yo vivo al extremo de ustedes. No me lo diré, Sophie, a que lo divino. Eres de Perú. Soy de Chile. A mí no eres tonto, tío. No, hombre. Yo sé hablar un poco de chileno. Me ha hecho culiao. La piola está con mi pololo. Se ha acumulado a ver todas las pololas. Venga, mutearos. Normal. Discusión, chavales, discusión. Eh, pero... ¿Qué pasa? Se ha esperado ahí. Se ha muerto la culiada. ¿Dónde estás? Como he visto tanta gente, me he ido a tomar por culo. Me he ido a la izquierda del todo. ¿Qué has hecho, Cristian, de pruebas? Cristian, ¿qué pruebas has hecho? Ninguna. Rajarle el cuello, ¿no? Oye, eh, 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 eh. ¿Pero qué está pasando? Rajarle el cuello, ¿no? ¿Pero has sentido? No, 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 no. Pero vamos a ver, que me está atacando de primera. Mira, me está diciendo pop, 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 pop. ¡Ah! ¿Qué pruebas has hecho? Por eso soy el asesino, ¿no? Sí, porque no te saben ni una prueba, bro. Que no, que no. Que es el puto Miguel, chavales. Tú, que me vais a expulsar, hermano. Sí, sí, sí. Ya estás expulsado. Si no podemos cambiar el voto. ¡Han matado a la culiada! ¡Han matado! Si no puedes cambiar el voto, bro. Ni que hagan vuestra puta madre. ¡Vais a comer la polla! Vale, es el Nacho. Es muteado. Es el puto negro. Es que lo estoy diciendo, hostia. ¡Comerme la polla, hombre! Muteado. Seguro que es el negro. ¿Dónde está el negro? Ya vea, ya vea qué. Aquí esto, aquí esto es la bajazo que le mete. Mira cómo busca, mira cómo busca. Es el puto Guille de niego. Pero, eh, hay que sacar al Nacho. Es el Guille. Es el puto negro. 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 Espera, espera. Dejadme explicaros. El Guille, el Guille. Repórtalo a la llorería, cabrón. Venga, pa'l fuego. Venga, va. Venga. Nacho, mis felicitaciones. Mis felicitaciones, Nacho. Venga, negro. Se ha marcado un Ronaldo. Un Ronaldo. ¡Messi se ha ido! ¡Messi se ha ido! ¡Felicidades! ¡Messi se ha ido! ¡Messi se ha ido! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira lo que has conseguido, Guille! ¡Mira lo que has conseguido! ¡Que Messi se vaya de Barcelona! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa, Guille! ¡Messi se ha ido de Barcelona! Tú, eh... Silenciado, o sea. La puta que te parió. ¡Déjame la puta que te parió! ¡Han matado al calvo! ¡Uy! ¡Se ha cargado el negro! ¡Han matado al calvo! Pues el Raúl, yo y el Nacho estábamos juntos. Ya. ¿Sophie? ¿Sophie, qué pasa? ¿Tienes algo que decir? ¡Uy! ¡No! ¡Aprime y no la llevas! ¡Yo no pregunto, señoría! ¡No! ¿Tienes más que decir? ¡Está más claro que la agua! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! ¡Mira, Guille! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vale, ya! Es porque podemos intentarlo, chavales. Pero si tengo un buen gorrito, no me jodas. ¡Vaya puta mierda! Venga, llora. ¿Y tú qué, Raúl? Que eres un niño rata. Tú eres un niño rata, come quesos. Por eso estás así de gordo. ¡Sophie! ¿Qué te gusta más? ¡Se ha pasado! ¿Qué pasa? Vale. El Guille y yo no somos seguros. No, yo tampoco. Yo me fui a la cuestión médica o algo así. Y encontré el cuerpo ahí tirado. Yo creo que es el Raúl. El Raúl. El Raúl. ¿Qué estaba haciendo el rumbo de nada? El Raúl. El Raúl. El Raúl. Raúl, ¿qué has hecho? He hecho la mierda esa de la nave. No. ¿Qué es la mierda esa? Matar a alguien, ¿no? ¿La has cargado? ¿Por qué? Porque es negro, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde lo has hecho? A la derecha, en todo. Va, es el Raúl. El Raúl. Pero ¿qué dices? Me has hecho de la derecha. En el timón, ¿eh? ¡No! No. No, Raúl. Esa de Raúl no se hace ahí, bro. Ya, vaníste. ¡Tonto! ¿Qué más que viene que suena, Raúl? ¡Sensual! ¡Eh! ¡Un movimiento, Raúl! Es que llegaste el cuerpo ahí, bro. Escúchame. Es un juego. ¡Bienescolar. ¡Mieux! ¡Bienescolar. No puede ser! ¡A el puto Raúl asesinándolo! ¿Cómo? ¡He visto al puto Raúl asesinándolo! ¿Qué dices? ¡Al puto Raúl asesinándolo, tío! ¡Me ha matado un gitano, primo! Lo he visto asesinándolo, tío. O sea, literalmente. Literalmente, bro. Una acusación directa. Si no es uno, es el otro. Lo votamos. ¡Literal! O sea, una puñalaza literal. Le ha cortado el puto cuello, loco. ¡Qué gilipollas! ¡Qué tonto! Me meto a la delante y me veo al Raúl. No creo que sea tan gilipollas de pasarme, ¿no? Es que de repente te escucho. ¡Frasca! Me ha matado un abajazo. Es que me tenía una rabia con tu tenida, eh. Vaya un abajazo, primo. Vaya un abajazo. ¿Qué ha pasado? Mírame a mí. Un puto ángel. Morido. Hostia puta. ¡Ay, Dios mío, me ha matado al tonto! Iba a matar los tres, pero justo reportar ya. Venga, un saludo. Un saludo. Un saludo. Con tus amigos, compártelo. Suscríbete. Adiós. Adiós. Adiós.